Por estas horas está aterrizando en el juzgado del juez Casanelo en Buenos Aires una docena de cajas con material probatorio que está investigando la existencia de 1200 comedores truchos, fantasma en la República Argentina en los últimos años. ¿Qué son los comedores fantasma? te estarás preguntando vos. Bueno, una investigación de este gobierno que acaba de desembarcar en la Casa Rosada se puso a revisar qué era de la vida de los comedores que recibían miles de millones de pesos del Estado Nacional Argentino, o sea, de nuestra plata. Y descubrió, o al menos eso dice su primer relevamiento, que la mitad, 1200, no existen. Mirá esta imagen porque empieza a demostrar de qué manera se trabajaba o de qué manera se despilfarraba dinero que hasta acá no sabemos a dónde fue a parar. Mirá esos números. 26% de la mitad que no aparece en esa dirección no había ningún comedor. 33% no funcionaba como tal, es decir, en algún momento pudo haber habido una entidad similar a un comedor o un merendero, pero no. Y mi favorito, 16%, jamás hubo un comedor en ese lugar. De esa manera funcionaba al menos uno de los elementos que te estamos contando en esta noche y que, claro, tiene convulsionada buena parte del país y de la justicia. Pero esto, que es un elemento gravísimo, viene acompañado de otros antecedentes, igual o peores de graves, que también los vas a ver en esta imagen. Claro, fueron a buscar comedores y uno, escuchá, uno estaba en un country, estaba en un barrio privado de lujo, pero no viene solo, porque si te pones a pensar la política de, comillas, distribución del ingreso, tiene otras irregularidades. El año pasado Tolosa Paz descubrió y encima la insultaban los propios beneficiarios que había gente que cobraba planes sociales, pero los usaba para o viajar al exterior o comprar dólares, o pagar insumos que se abonaban en moneda extranjera. Cuando digo compraban dólares, no iban a una cueva, compraban dólar ahorro. Se pagan pensiones al adulto mayor o se pagaban las PUAM a gente que no vive en la Argentina. Se cree que habría incluso 7.000 casos de gente que cobra eso y va y viene. Es decir, vive un rato en Argentina, un rato en otro país, todo esto haciendo motivo de investigación. Y tenemos más de lo que es el bagaje de errores, probablemente gente quedándose con plata que no era de ellos y probablemente también gente que está revoleando cosas a mansalva. Potenciar trabajo a gente que, en teoría, trabajaba para el Estado. Pasó que en Mendoza hay una investigación para más de 90 personas que sigue su curso. Enseguida te vamos a contar detalles. Lo que apareció ahora, extorsión por faltar a las marchas y comedores fantasma. Bueno, además de la gravedad que esto reviste per se, básicamente porque ya nos tiene que llamar la atención y llenarnos de bronca, por lo menos sé que a mí me pasa. Yo te voy a decir esta noche por qué me parece que además es una traición de múltiples facetas. Una traición de múltiples dimensiones. En primer lugar es una traición por lo obvio. Usaban de escudo a gente que estaba muy vulnerable, en la lona, gente pobre, para hacer un negocio político y económico. Usaban a la gente que más lo necesitaba, justamente como escudo humano, para hacer los movimientos que ellos querían. Enseguida vas a ver los chats que tiene la justicia en su poder y que investigan porque, claro, la gente les decía ¿Sigo castigado, señor puntero? ¿Puedo ir a cobrar lo que me corresponde? ¿Cuándo puedo ir? Ah, ¿faltaste a la marcha? ¿Vas a presentar un certificado médico? En segundo lugar es una traición a la gente que realmente labura en un comedor que todas las mañanas se levanta como pasa en Mendoza y podemos inflar el pecho de que los hemos mostrado y los mostramos mucho y que tiene que hacer rendir 20 paquetes de fideos en 50 personas. ¿Con qué cara los miran las personas que armaron una maquieta de esto, una burla de esto para quedarse con dinero que no era propio o al menos que no controlaron qué pasaba con ese dinero? ¿Con qué cara miran a los comedores de verdad que toda la mañana le ponen el pecho y la frente a la realidad argentina? En tercer lugar es una burla y una traición a los laburantes. ¿Con qué cara van a mirar a un municipal, por ejemplo, que cobra 160.000 pesos? Los que revoleaban planes y coaccionaban por planes de 80, 70, 90 lucas. Es una traición por donde se lo mire y cierro, es una traición ideológica para mucha gente que confiaba en ese elemento que era central en el gobierno que pasó y es central en el kirchnerismo. Supuestamente su política de distribución de los ingresos, su política colectivista era lo que los diferenciaba o es lo que los diferencia de la derecha. Es lo que los diferencia, por ejemplo, de este gobierno, según dicen. Y es ahí, en el seno mismo de esa distribución, de esa solidaridad con dinero del Estado que aparece este chanchullo o al menos esta gran desaprensión por la plata ajena. Cierro con esto. ¿Por qué tenía que aparecer otro gobierno y poner un número 134 para que nos enterásemos de que estaba toda esta olla a punto de estallar? ¿Por qué tienen que allanar un comedor a las 5 de la mañana para secuestrar celulares y que podamos saber qué está pasando detrás de todo esto? ¿Vos te das cuenta de que en otros países se reirían de que allanen un comedor como si fuera un búnker narco? Entre las rarezas que están ocurriendo en la Argentina, te digo algunas más. De los pocos que se han animado a hablar, hay 7 testimonios clave en Buenos Aires y empiezan a aparecer en Mendoza. Algunos se tuvieron que meter al programa de protección de testigos a donde te metés cuando denunciás a un narco o un asesino para que no te mate. Eso está pasando con punteros políticos. Se está investigando si no revendían las viandas que se le daba a la gente y que no tenía para comer. Se está investigando si no malversaron plata que iba para la compra de medicamentos contra el cáncer y contra el HIV. ¿Te das cuenta la dimensión de inmoralidad a la que habría llegado todo esto? Es más grave de lo que nos imaginábamos. Es realmente más grave de lo que imaginábamos. Es subterráneo, es tremendo. La causa ahora tiene que seguir de dos maneras. Tiene que seguir dos directrices centrales. La primera es ofrecerle toda la seguridad posible a las víctimas que se están animando a hablar. Porque los 130.000 llamados se convierten en muy pocas decisiones de hablarle a la justicia. Bueno, tienen que proteger a todos, sobre todo a los que se metieron en un programa especial. Y la segunda directriz que tiene que seguir la investigación es federalizarse. Que podamos saber en las provincias qué pasaba también con esto. Entre otras cosas, para que el día de mañana podamos mirar a estos ladrones, si es que se confirma la cara y decirles eso, sos un ladrón, sos una rata. Y en segundo lugar, para que todos los que hayan podido quedar salpicados por esta trama de inmoralidad y hacen un gran laburo, puedan salir con la frente en alto todos los días a la calle.